Ahora cosas buenas que vengo gozando, montení, montení, arrollando No me pague la conga, no va a ser la linda Ahora cosas buenas que vengo mandando, montení, montení, arrollando Los violines y los cielos de trabajo van a seguir con el arco Sí, 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 sí Sí, 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 sí Y tampoco te mando que vengo Ihrer Ponení, ponení, arrollar No me pague la cosa buenas, mamacita Mira cosas buenas que estoy tocando Ponení, ponení, arrollar Con mi violón se lo vivo arrollando, a mí la tabla yo vivo votando. Por temer, arrollando con los violines de Benavides, ahora pasa bueno si queda como bailando. Si, 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 si. Si, 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 si ¡Gracias!